Dímelo tú Dímelo tú Valiente Cuéntame tú Dime si aún me sientes Yo lleno de trampas el corazón No, no puedo engañarlo más Sin ti grito, sin vos Dime cómo salgo de esta vida Que no quiero, cómo vuelvo atrás sin tropezar de nuevo No quiero caerme de nuevo Quiero ser feliz pero es que amor sin ti no puedo Y gritar al mundo que he perdido el miedo Pero hoy vuelvo Te busco de nuevo Lágrimas son calles de luz ardientes No sabes cuánto te esperé Y un paciente Un llanto perdido en medio del mar Se oyó Se oyó Lloraba mi corazón Perdiendo la razón Dime cómo salgo de esta vida Que no quiero Cómo vuelvo atrás sin tropezar de nuevo No quiero caerme de nuevo Quiero ser feliz pero es que amor sin ti no puedo Y gritar al mundo que he perdido el miedo Hoy vuelvo Te busco de nuevo No dudaría un segundo Escaparme contigo Sin ti mi vida ya ves que no tiene sentido Sabes que sigo aquí Y que nunca me fui Y amor Cómo me acuerdo de ti Y amor Dime cómo salgo de esta vida Que no quiero Cómo vuelvo atrás sin tropezar de nuevo No quiero caerme de nuevo Quiero ser feliz pero es que amor sin ti no puedo Y gritar al mundo que he perdido el miedo Hoy vuelvo Te busco de nuevo Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal!